¡Aquí tu querida amas! ¡Apósame! Tu voz y tu honora La primera vez Tu voz y me quisieras hoy contigo al querer ¡Apósame! Así no te vas No olvides que un día hace tiempo acá Por tu eras razón y Dios me empezaste a amar Y no me viviría y te vas Si tú te vas Te vas en el metro donde llevarás En un solo vuelco Un eternidad Te quedaré sin nada Si te vas Te vas ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos a la cumbia! ¡Ahí recuerdo! ¡Voy! ¡Apósame! ¡Apósame! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!